Inel Sur SRL es una empresa que nace principalmente para atender las necesidades del sector eléctrico. Nuestro equipo está compuesto por profesionales especializados y mano de obra calificada, logrando así la plena satisfacción de todos nuestros clientes. Nuestros principales servicios son mantenimiento y fabricación de transformadores y subestaciones de distribución en MT y BT, proyectos, redes de distribución primaria y secundaria, etc. Visite nuestra web. Gracias por ver el video.